Hola, yo soy Dios el Artista y quiero invitar a todo el mundo este 5 de marzo, Agua Azul de Mao, la Orquesta Internacional de Ramón Orlando con todos sus cantantes. Los invito a todos. ¡Nos vemos allá! ¡Atención! Para Ioni, la vida se nos pasa en un segundo y lo que queda es mecerse en el columpio Para mí es difícil contarte en parte mis historias Se me viene a la memoria todo lo bello que fue ayer Sé que para ti no es fácil perdonarme los errores No soy el hombre perfecto, pero por siempre te amaré En cuestiones del amor, tengo mujeres que me lloran por montón Pero a ninguna le hace caso el corazón Porque yo miro por los ojos que tú ves Si hablamos de mis amigos, yo tuve uno que se mató en un motor Y a mi hermano lo apresaron cuando pienso en él La vida es linda pero al mismo tiempo es cruel La vida es un columpio que sube y baja sin parar Aunque hay unos que no están Ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio, eh, tú te meses y al final Todo va a quedar más atrás Vuelve nena que sin ti yo muero La vida es un columpio que sube y baja sin parar Aunque hay unos que no están Ser feliz contigo es lo que quiero Brinca, brinca, tú me ves Sé que ahora tienes miedo Sé que ahora tienes miedo, no te culpo, fue mi error Pero quiero que tú sepas, estoy muriendo sin tu amor Sueño con estar contigo hasta que me recoja Adiós Si la vida es una sola venta La vida es un columpio que sube y baja sin parar Aunque hay unos que no están Ser feliz contigo es lo que quiero Un columpio, eh, tú te meses y al final Todo va a quedar más atrás Vuelve nena que sin ti yo muero Tengo mujeres que me llueven por montón Pero a ninguna le hace caso el corazón Porque yo miro por los ojos que tú ves La vida es un columpio que sube y baja sin parar Aunque hay unos que no están Ser feliz contigo es lo que quiero